Tener el cabello teñido o largo ya no será un obstáculo en este regreso a clases. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, emitió una recomendación encaminada a dichas medidas. A través de un comunicado, la CONAPRED dio a conocer una serie de recomendaciones sobre los derechos de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes en el arranque del ciclo escolar 2022-2023, mientras que enmarcan el permiso de poder acceder a la escuela con cabello largo o teñido. Cabe señalar que por años y a manera de disciplina, las instituciones educativas han requerido a los alumnos con el cabello corto, además de que deben mantener una determinada imagen. Los varones tenían que ir a clases con el cabello corto, en corte natural, sin teñir y en las niñas y adolescentes el cabello recogido y sin decoloraciones o tintes. Por tal motivo, las recomendaciones enmarcan el permiso de poder acceder a la escuela con cabello largo o teñido con la finalidad de no limitar la identidad de los alumnos. De esta manera, la dependencia gubernamental hizo un llamado a respetar los derechos a la educación y al libre desarrollo de la personalidad de los niños y niñas mexicanas. Dicha medida fue respaldada por la secretaria de Gobernación tras informar que se deben respetar los derechos a la educación. Esto debido a que con el regreso a clases presenciales se han presentado restricciones a sus derechos motivadas por su apariencia física, impidiendo el ingreso, permanencia y egreso de las escuelas. Asimismo, se informó a la ciudadanía que fueron emitidos 50 oficios donde se solicita a las escuelas la adopción de las medidas precautorias. Cabe señalar que, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 3 establece que ninguna escuela en México debe condicionar a los alumnos y tampoco se les puede obligar a adquirir el uniforme escolar en el plantel para prestarle así los servicios educativos. Por ello, ante cualquier irregularidad o problema con posibles prácticas discriminatorias, se pueden reportar a la CONAPRED a través del 800-543-0033. Informo Paranoti 13, Adoración Araiza.